Kiwinautas, el momento que los fans de la serie de televisión Flash han estado esperando, por fin llegó El personaje Wally West interpretado por Kanan Longsdale, que llegó en la segunda temporada Finalmente obtendrá el poder de correr muy rápido y será el acompañante con el nombre Kid Flash Esto lo sabemos porque circulan en internet imágenes publicadas por CW de como el actor se verá con su nuevo traje Que es bastante similar al de los cómics donde se originó Lo que nadie sabe con certeza es como van a darle sus poderes, ya que tuvo un accidente al final de la temporada anterior Pero realmente no desarrolló nada y pues ya saben, eso quedó raro También hay algunas dudas sobre si usarán el nombre Kid Flash para referirse a él en la serie Ya que quieren cambiarle el tono, ya saben que siempre le cambian los nombres a la gente en el Arrowverse Pero díganos que piensan, Kiwinautas, ¿creen que también aparecerá Jesse Quick esta temporada? Recuerden que tuvieron el mismo accidente No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Dan, esto fue El Kimo Informativo, bye